Sí, bueno, ahora si te das cuenta en la forma como lo estás utilizando la palabra, sigue sin aclarar qué quiere decir redimir, pero está insinuando más o menos el sentido. Bueno, porque, digamos, en la vida o en la historia hacemos muchas cosas que en principio, digamos, equivalen a las lágrimas y que podrían haber sido deslamadas. Bueno, siempre fueron por un sentido, por una causa, pero esa causa puede quedar, digamos, sepultada en la historia o abandonada o despreciada o olvidada o condenada, digo, condenada. Entonces, para que eso no suceda, hay que redimir eso, ¿no? Entonces, ese sería más o menos el sentido. Pero, en este tipo de casos, lo que yo siempre sugiero es que, por decir, digamos, Benjamín está partiendo de la tradición judía de lo que significa redención. Y, este, en concreto, digamos, el modo como ha sido desarrollado por Rosenzweig, ¿no? Entonces, la tradición judía no es, en el caso, digamos, de Rosenzweig, no está siendo desarrollada en el mismo sentido que otro tipo de tradiciones. Sin embargo, como es un problema en el sentido estricto humano, hay similitudes. Pero, la claridad del contenido del concepto lo logramos cuando partimos de la tradición presupuesta en lo que está contenido en la obra de Benjamin. Y, ¿no? Normalmente, cuando, digamos, yo tengo un concepto en sentido estricto, lo jolabal, por decir. Y, para aclararlo, voy al diccionario de la Real Academia de Ciencias, digo, de la lengua española. Lo más probable es que haya confusión, porque el diccionario de la Real Academia no presupone la tradición tojolabal, por decir. Entonces, en vez de aclarar, lo más probable es que se encubre el sentido. Por eso nos damos la molestia de revisar las fuentes, en el sentido de qué tipo de raíces se está bebiendo, de qué tipo de matriz se está bebiendo tal o cual tipo de pensamiento. Eso es, digamos, lo más aconsejable, ¿no? Entonces, hay reflexiones muy lindas, muy interesantes, muy profundas en Dostoyevsky. Este, de hecho, hay muchos filósofos que categorías eminentemente existenciales o éticas o morales han tratado de desarrollarlas a partir de la lectura de autores como Dostoyevsky. Todo lo que he leído al respecto siempre ha sido interesante. Por eso alguna vez conseguí las obras completas de Dostoyevsky, pensaba ser algo similar. O sea, no estoy descartando lo que dice Dostoyevsky al respecto. Lo único que estoy diciendo es que para poder entender específicamente o de modo más específico, por decir, el contenido de redención en la obra de Benjamin, hay que partir de su tradición. Y es riquísima. Desgraciadamente estoy sin mi cuaderno de notas, ¿no? Pero tengo muchas notas relativas a la redención. Y siempre es en contraposición con el exilio. ¿No? Un pueblo exiliado o que vive en el exilio, que es una forma, digamos, de decir, en la enajenación o en la negación de lo propio o de la propia tradición, digamos, en el contexto de la tesis 7, en la negación de los oprimidos nuestros, de nuestra propia cultura. Es que sería una forma de exilio. O sea, cuando no estamos al interior de nuestra propia tradición. Estamos en el exilio. O sea, estamos en fuentes ajenas, en raíces ajenas, en tierras ajenas a las que alimenta nuestra propia tradición. Entonces, estamos completamente alejados de la redención. Cuando volvemos, digamos, a la propia tradición. Cuando regresamos del exilio a lo propio. Que normalmente en este caso es lo negado, lo condenado, lo humillado, lo vejado. ¿No? Lo que ningún vencedor, ningún triunfador, digamos, va a reconocer como tal. Entonces, empieza el proceso de redención. ¿No? Si, digamos, nuestros pueblos, los ancestros, o, digamos, los abuelos, en este caso, digamos, en el caso mexicano, serían quienes han luchado en 1910, junto con Pancho Villa, Emiliano Zapata y compañía. ¿No? Fíjense, esa fue una revolución en el excelente sentido de la palabra. ¿En qué ha quedado eso? Fue una lucha por la recuperación de la tierra, pero no la tierra como tierra. Era de la tierra como tierra cultural, tierra histórica. ¿No? Tierra existencial, no solamente la tierra. ¿No? Entonces, imagínense, ¿no? Si piensen en la lucha de los campesinos con sus mujeres, con sus hijos, con sus hijas, y iban al frente a luchar. Todos esos sufrimientos, esas viudas, esos hombres que perdieron a su mujer y a sus hijos, esos hijos que perdieron a su madre, y cómo se llama, sus padres, sus familias, sus cosechas. Entonces, todo ese sufrimientos, ¿en qué ha quedado? ¿No? Entonces, hay una deuda con eso. O sea, hay que redimir eso. De tal modo de que ese sufrimiento, esas lágrimas, así, digamos, haciendo una correlación con lo que dice Dostoyevsky. Para que esas lágrimas no hayan sido derramadas en vano. Hay que redimir eso. Pero, esto que estoy diciendo es apenas la introducción a lo que podría ser la redención. Es más complejo. Este, uno de los motivos por los cuales he decidido dar este curso de Benjamin es porque he descubierto estas cosas. Y las tengo ahí anotadas, ¿no? Lo que significa la, este, la redención. Y por ello es que, este, se me hace un concepto central, paralelo, digamos, o tal vez más fundamental que el de liberación. Que sería, digamos, el resultado de todo esto. Pero si no hay redención, está, está difícil, ¿no? Entonces, seguiremos dándole vueltas al contenido del concepto. O sea, seguiremos abriendo contexto de tal modo de que cuando lleguemos al tema no nos caiga el sopetón, sino que sea algo así como una entrada lo más acorde, digamos, al pensamiento de Benjamin. De tal modo de que podamos actualizar ese, ese, ¿cómo se llama ese, ese contenido? Les pongo un ejemplo. Respecto a lo que está pasando aquí ahorita en Bolivia. El sistema de salud está colapsado no por la cantidad de enfermos, está colapsado por la ineficiencia, por la ignorancia, por la negligencia del gobierno, ¿no? O sea, no se han dado a la tarea ni siquiera de comprar los utensilios básicos como para poder enfrentar este fenómeno. O sea, nadie puede ir a un hospital, ¿no? Cualquier enfermedad que tenga, no puede ir, no puede ir. Entonces, frente a eso, ¿qué hace el pueblo? El pueblo se acude a la medicina ancestral. Y con puras plantas medicinales están curando en muchos lugares. No solamente aquí en La Paz, sino en las zonas amazónicas, en las zonas de los valles, etc. Con puras plantas medicinales y bien, la gente se está curando. Entonces, le preguntan al ministro Murillo, que es el asistente inmediato, digamos, de la peli teñida, de la presidenta, que qué piensa de las plantas medicinales a las cuales el pueblo está recurriendo, ¿no? Entonces, dice, esas son unas estupideces. Entonces, frente a eso, ¿qué hacen los médicos herbolados? Ayer hubo una gran marcha en Bolivia, o sea, no fue aquí en La Paz, porque fueron en muchísimos lugares. Entonces, exigiendo elecciones inmediatas, porque el tribunal electoral está postergando, pues es la tercera vez que posterga. Lo quieren postergar a octubre, después a noviembre, y así sucesivamente. Quieren hacer todo lo posible para quedarse en el poder. Es una gran movilización para que no suceda esto. Entonces, de pronto, ahí, este, vemos un video en el cual una señora, una cholita campesina, está en la marcha y está cargando las plantas medicinales, ¿no? Que sería, digamos, un intento o un gesto de desretención. Entonces, le preguntan, este, ¿por qué está marchando? Entonces, dice, ya estamos cansados de que estas autoridades no solamente insulten a nuestra huipala, insulten a la pollera, o sea, a la indígena, y ahora insultan hasta nuestras plantas medicinales, que dicen que son estupideces. Entonces, estamos marchando con nuestras plantas medicinales, ¿no? Para demostrar que no son estupideces, sino que es la cura que nos ha dado la Pachamama para que podamos seguir viviendo. Eso, por ejemplo, es, si se dan cuenta, no es un acto meramente medicinal o curativo o cultural, es un acto político, ¿no? En plena marcha política, porque es bien política, dirigida por la Central Obrera Boliviana y la Confederación Sindical de todas las organizaciones campesinas. Entonces, hay muchos jóvenes autoconvocados, así como el Juan Guaidó se ha autoconvocado como presidente. Entonces, hay muchos jóvenes, jóvenes, 15, 17, 18 años, que se están autoconvocando como líderes, ¿no? Para defender el proceso democrático interrumpido. En ese contexto aparecen estas señoras médicas tradicionales, herbolarias, de medicina ancestral, cargando en sus aguayos medicina o plantas medicinales. No son estupideces, sino que son las medicinas que la Pachamama nos ha dado para que nosotros podamos vivir en esta tierra. Aquí les pongo otro ejemplo, ¿no? Un exalumno que estuvo en Estados Unidos durante esta pandemia y, bueno, que llegó hace poco. Él platicando con los gringos, pues, con los norteamericanos. Este, y también platicando con otra gente que vivió en Europa. Ellos, los europeos, digamos los del primer mundo, están condenados, bueno, a esperar una sola alternativa. En este caso, la vacuna. Que es la respuesta de la tradición, digamos, moderna, europeo-occidental. En cambio, nosotros tenemos otros recursos, otras fuentes a las cuales podemos recurrir. Por ejemplo, nuestras medicinas ancestrales. No es el caso de Bolivia, no es el caso solamente de América Latina. En el África está pasando igual. Hay mucha gente que se está curando. En toda la región de Indochina, ni que se diga, los coreanos del norte están alarmadísimos porque les apareció un caso positivo de COVID. Pero si, imagínense, un caso positivo de COVID. ¿Por qué? Porque están recurriendo a sus propias tradiciones. En el caso nuestro, por ejemplo, ¿no? Digamos, ¿qué es redención? Partimos de lo que dice, de la tradición a la cual se remonta Benjamin. Pero inmediatamente nosotros no debemos caer en la ilusión de creer de que eso no, eso se va a aclarar en la tradición europea, moderna, occidental. Lo primero que tenemos que hacer es ver en qué medida eso podemos aclararlo y desarrollarlo desde nuestra propia tradición. Es lo primero que tenemos que hacer. ¿No? Y está en la realidad, es un poco lo que les comentaba, ¿no? De estas señoras médicas tradicionales, herbolarias, este, que se llaman acá, este, yatiris, ¿no? No solamente, digamos, curan con las plantas, o se curan con las plantas, ¿no? Sino que hacen que las plantas medicinales también actúen políticamente en una coyuntura política. Ahí está, o sea, en lo cultural no está solamente lo cultural, en lo histórico no está solamente lo histórico, está también lo político. Entonces nosotros tenemos que ver en qué medida podemos, de nuestras propias fuentes, extraer raíz, digamos, o sabia, para ver cómo es que podemos desarrollar esto. ¿No? Y me agrada mucho que hayas agarrado el sentido. Este, Benjamín es un gran cuate, es un gran aliado, es un gran carnal, pero nuestro problema no es él, es esta realidad por la cual él también habría luchado por transformar. Esa noción es bien equívoca. Porque, bueno, por un lado está esta, en el curso que tuvimos sobre el lenguaje, yo no sé si se acuerdan ustedes a la reflexión que Benjamín hace relativa a la sonoridad de la palabra, o la sonoridad contenida en el lenguaje. No sé si se acuerdan, ¿no? Entonces ahí mismo él dice, ¿no? Lo primero que, el primer contacto que tiene el ser humano con lo que sea, lo divino por decir, es a través de la sonoridad. Es un sonido, es la palabra. No solamente durante el acto de la creación, ¿no? Y Dios dijo que se haga la luz, bueno, y se hizo la luz. Y así se hizo, o él habla. Es una palabra directamente creadora. ¿No? Después de ello, cuando el pueblo de Israel es sacado de Egipto, el pueblo de Israel no conoce a su Dios. Entonces, cuando está en el desierto, y cuando el Eterno les va a dar sus mandamientos, hasta antes de eso, nunca ha habido la relación entre el pueblo y el pueblo. Porque sí, digamos, profetas, ¿no? Como Abraham y compañía. Y es el propio Moshe. Entonces, el pueblo nunca ha tenido un cara a cara. Nunca, nunca le ha conocido. Entonces, que les dice Moshe, acérquense al... al monte. No. O sea, al sesgo, al monte del Sinaí. ¿No? Desde la lectura de los pueblos andinos, el monte del Sinaí no es un monte, o sea, no es un sesgo. Es Tsunahuaca. ¿No? O sea, ahí, ahí, digamos, una carga energética tremendamente espiritual. O sea, por eso les dice, o sea, no es... No es solamente un cero en tanto cero. Entonces, se acercan, ¿no? ¿Y qué es aquello que pasa? Otra vez la sonoridad. Habla. Habla el Eterno. Dice, yo soy... Oye, Israel. Shema, Israel. No. O sea, yo soy tu Dios el que te ha sacado. Escuchan palabras. Pero palabras ininteligibles en principio, porque dice que... Es el relato, ¿no? Que eran como truenos de lámpagos. Y todo el mundo se asusta, pues se asusta. ¿No? Entonces... Ahí lo que Levinas... Perdón. Lo que Benjamin hace es mostrar lo que está presupuesto siempre, en toda imagen. Es el contenido, es lo presupuesto. Y por eso, bueno, en la imagen, esto puede aparecer de modo muy, 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 muy equivoco. Bueno, hay cualquier cantidad de mediaciones que habría que atravesar como para poder entender este sentido. Hasta ahorita, si se dan cuenta ustedes, en el primer texto que hemos leído, y ahorita no ha habido explícitamente un apartado o una tesis, digamos, en la cual Benjamin nos diga explícitamente lo que él está entendiendo por imagen. Entonces, yo preferiría que llegáramos a ese lugar para no conjeturar demasiado, ¿no? Pero, digamos, la... Bueno, es muy posible que haya estado indagando de muchos modos, este, Benjamin, el sentido de lo que en imagen aparece o es. Por eso es bastante equívoco, ¿no? Entonces, tal vez después podamos hacer un rastreo, digamos, en específico para ver cómo construir el concepto de esto, ¿no? Habíamos dicho antes de que, cuando está discutiendo Benjamin con las ciencias históricas, en general, está discutiendo con esta tradición que quiere imponerse en Europa de esta versión neopositivista. Neopositivista en el sentido de que las cosas, en este caso, los hechos históricos, las cosas son como son independientemente de lo que el ser humano piense o no, diga o no, crea o no, etc. Son hechos en la medida en que se han solidificado, por decir, más allá, digamos, de la condición no existencia humana, respecto de la cual ya casi nada podemos hacer, ¿no? Nos conduce a una pista respecto de la cual podría iluminaros de mejor modo el modo como está entendiendo Benjamin el concepto de o la idea de materialismo histórico, ¿no? si se dan cuenta, pues un poco voy a leer y vamos a comentar hay algo así como una inmediata relación entre el materialismo histórico y la ética o la posición ética ¿no? por decir voy a exagerar o extremar el ejemplo Marx pudo escribir la capital solamente después de ver sentido empatía con el tipo de situación que padecen los obreros en el modo de producción capitalista ¿no? de lo contrario si él no habría sentido la empatía con ellos con el sufrimiento de ellos no habría escrito ese libro habría escrito cualquier otro libro libro de filosofía o o de lo que sea en ese sentido digamos para ser un materialista histórico o el materialismo histórico antes que ser una teoría es fundamentalmente una ética y quienes conocen el tercer tomo de comentarios de Dussel a las cortas de acción del capital Dussel llega a la conclusión de que el capital o sea el libro el libro del capital de Marx es una ética ¿no? es una ética digamos negativa en el sentido de que parte de lo que un sistema en este caso económico o un sistema de dominio niega ¿no? entonces parte de esa negación ¿no? o sea no es una ética a secas y por ello mismo es una ética que critica por eso es una ética es una ética crítica que pone en crisis a un el bien o la bondad del sistema desde la mitad de la decisiete después de este el pie de página ocho y habíamos comentado este lo que dice Flaubert esta cita en francés ¿no? dice Benjamin la naturaleza de esa tristeza se hace patente al plantear la cuestión de con quién entra en empatía el historiador historicista el historiador historicista esto es el historiador o el cientista social o el filósofo que está al servicio del imperio que está al servicio de un sistema de dominio siempre entre en empatía o en simpatía o a favor o afirma el punto de vista del vencedor dice Benjamin la respuesta es innegable que es así con el vencedor ¿no? entonces cuando uno asume un un tipo de teoría lo que está asumiendo por decir digamos cuando uno se declara Foucaultiano lo que está asumiendo no es digamos el corpus teórico de la obra de Foucault está asumiendo lo que está contenido como presupuesto en esa reflexión teórica digamos está asumiendo como propia su constitución ética con quien digamos en última instancia siente simpatía o empatía o con quien se empata el el autor en cuestión pasa lo mismo con una disciplina y en última instancia digamos con un tipo de tradición continuo pero los que en cada época mandan son los herederos de los que siempre han vencido digamos que sería la normalidad ¿no? a los que un ejemplo o dos ejemplos de eso ahorita digamos sería el caso de Chile y el caso de Colombia ¿no? después de Pinochet ¿no? todos los que han mandado son los herederos de los que siempre han vencido y ahora digamos en Colombia se está se sigue afincando esa esa forma de posición cuando se quiere poner en crisis eso pasa lo que el dueño de estos coches eléctricos Tesla creo que es ¿no? Elon Musk creo que es ha dicho ¿no? están dispuestos a hacer y a financiar cualquier cantidad de golpes que fue el caso de Bolivia cuando se quiere cuestionar eso ¿no? entonces lo normal es que el historiador y el y el cientista social cuando describe la realidad esté constituyéndose a sí mismo como el heredero del punto de vista del vencedor continuo dice la empatía con el vencedor resulta siempre ventajosa para los mandamases de cada momento porque pues les va bien disfrutan de de todos los beneficios digamos todas las glorias que el poder como poder produce para disfrute propio sigo con ello ya se le dice bastante al materialista histórico no se le está diciendo de que y esto en los Grundris Marx lo desarrolla muy bien lo paradójico es que como es que la ciencia social crítica muchos marxistas no se dan cuenta cuando Marx muestra como es que el tipo de explotación de la naturaleza y el trabajo humano producido por el capitalismo y el capitalista produce todas sus formas de justificación hasta en el plano de la ciencia y la tecnología y la literatura y la filosofía etcétera etcétera no y por eso nosotros llegábamos a partir de ese texto de Marx a la conclusión de que la ciencia social moderna y la filosofía moderna es el despliegue en el ámbito de la ciencia y la filosofía del punto de vista burgués en este caso del dominador entonces si esto es así lo lógico es que quien está en contra de eso no parta ingenuamente de los presupuestos de esta ciencia y o filosofía es más el el punto de vista no sólo debiera ser digamos el del proletariado porque partiendo uno del punto de vista del proletariado se puede aburguesar que es lo normal aquí lo fundamental es mostrar que la obra de Marx es y el intento de desarrollo y despliegue de conceptos y categorías para cuestionar en nivel radical el punto de vista que en el plano de la ciencia y la filosofía ha desarrollado el dominador en este caso el capitalista o el moderno entonces que por eso hemos dicho varias veces y de muchos modos el crítico que no atraviesa la obra de Marx deviene críticamente ingenuo esto es no bebe no absorbe las fuentes que de la teoría crítica ha producido Marx para criticar lo que se quiere criticar y por eso al final devienen subsumidos digamos por el interés contenido en el sistema de dominio que es un poco lo que he puesto varias veces como ejemplo que ha pasado aquí en Bolivia si hay gente bien así con una fuerte formación marxista bien proletarios herederos digamos de la obra de Ernesto Zabaleta Mercado no al final han terminado del lado de la derecha donde los golpistas es un poco digamos como el caso en Venezuela del grupo de decoloniales de derecha en torno de este Edgar Tolander entonces si el materialista histórico es consciente de ello sabe que más allá de que el materialismo histórico sea un corpus teórico el fundamento el principio el a partir el de este a donde está construido todo todo ello es una posición ética el materialista histórico por más formado teóricamente que esté en esta disciplina si no tiene bien clara la posición ética no tiene nada epistemólogos como Semelman han insistido muchísimo en eso ni que decir en que lado no entonces por ello es que por decir en una epistemología de carácter crítico una reflexión de carácter crítica y acá sería en una reflexión histórica de carácter crítico lo primero que tiene que estar claro es el punto de vista desde el cual voy a partir y esto tiene que ver con la empatía lo que más arriba dice Benjamín con la tristeza si no siento la tristeza de quienes están borrados de la historia negados negados por la historia condenados por el tipo de historia del dominador no hay la posibilidad de pasarle a la historia el cepillo a contrapelo entonces digamos así en términos generales lo primero que podríamos decir es que el materialismo histórico antes que un cuerpo histórico porque es un cuerpo histórico es primero una posición ética ¿no? Sigo dice Benjamín quienes hasta el día de hoy han salido siempre vencedores de sus contiendas marchan en el desfile triunfal de los dueños del momento que pasa por encima de los vencidos que hacen postrados en el suelo ¿no? Digamos en toda marcha triunfal digamos del gran capital del capital transnacional de las glorias de la cultura este ¿cómo se llama? moderna europea en sentido estricto ¿no? lo que está por debajo y de modo postrado ¿no? son los cuerpos de los vencidos ¿no? si no hubiese eso no habrían estas glorias estas glorias de la modernidad y eso tiene que ver mucho con con la historia cuando uno agarra el punto de vista de estos que han sido pisoteados están postrados en el suelo y ¿cómo puedo decir? a ver y siente la tristeza de él cuando sucede eso todas las glorias culturales de Europa y Estados Unidos se vuelven basura dan asco por eso por eso yo muchas veces he dicho todos estos edificios calles ciudades centros comerciales y hasta digamos obras musicales teatrales etcétera que veo digamos de la Europa moderna no me impresionan en absoluto porque inmediatamente cuando veo algo me están mostrando algo lo que sea inmediatamente recuerdo la historia que está presupuesto en él ¿no? y cuando uno conoce eso sabe eso la aparición estética o la mostración estética o la ocultación estética que de esa barbarie se ha hecho se deforma completamente y solamente cuando sucede eso recién podemos reconocer la estética negada en los en las producciones culturales nuestras que vistos desde la perspectiva de la estética o la cultura europea aparece como feo tosco rudimentario rústico ¿no? uno puede verlo bien esto no solamente en la obra de Hegel sino hasta en la obra de Adorno cuando hace sus juicios respecto de el jazz producido por los negros en Estados Unidos ¿no? el juicio que su estética hace es desastroso y es un materialista histórico Adorno ¿quién podría decir que Adorno no es un materialista histórico? nadie ¿no? hasta un libro sobre dialéctica negativa escrito imagínense este uno se podría preguntar inmediatamente ¿no? ¿quiénes son los negados de su obra? vas a suponer que sean los judíos ¿no? han sido vilipendiados vejados ultrajados sí eso es cierto pero son los únicos o ahí es donde se ve la negación más radical ¿no? entonces quien Marx no escribe en nombre de los judíos o tampoco escribe en nombre de los obreros ¿no? porque no hay un solo tipo de obrero Marx escribe a partir de los obreros en nombre de todo tipo de humanidad negada incluyendo la de los judíos ¿cómo es que para un materialista histórico como Adorno la producción estética de una humanidad negada como los negros en Estados Unidos le puede pasar completamente desapercibido ¿no? de ahí en su estética él está pasando por encima de los vencidos de los negros vencidos que hacen postrados en el suelo de la estética musical ¿no? ahí se ve clarísimo de que la posición ética en Adorno no estuvo clara desde el principio no sé si se entiende lo que quiero decir mejor el crimen es peor y si no me cuento estoy diciendo bien 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 radical pero es necesario es necesario y ojo Adorno platicó personalmente muchos de estos problemas con Benjamin ¿no? y digamos tuvo una percepción de de primera mano que personalmente pero aún así no le atravesó pues entonces bueno yo siempre digo no está mal ser Dandy ¿no? Adorno era un gentleman ¿no? bueno no era un gentleman inglés era un gentleman ¿cómo se llama? alemán un poco más se vestía como Oscar Wilde siempre un tipo muy pulcro Bloch era medio naco digamos y hasta Benjamin también y se ve eso en las fotos el tipo de camisa el tipo de corbata todo eso ¿no? pero Adorno no es impecable digamos mínimamente se vestía en el palacio de hierro en cambio gente como Benjamin o Bloch hasta en las pacas ¿no? así se llama ¿no? en México donde venden este ropa sí doctor sí es literal compañeros o sea hay que ver bien las historias estas las biografías este un compañero de ustedes este Alberto me ha comunicado de que acaba de salir otro libro sobre la vida de los Benjamin ¿no? que creo que está solamente en italiano y cuando lo traduzcan lo vamos a conseguir y a ver vamos a comentar ¿no? entonces este bueno ¿hasta dónde va a comprar uno? en este caso la ropa digamos se puede ver o se puede discernir o distinguir el tipo de ética que está contenida el tipo de dignidad que hay inclusive en el tipo de ropa que uno se pone estaba viendo un documental sobre las bordadoras chapanecas ¿no? tranquilamente sus vestidos lo pueden hacer en un año o dos años el problema no es el tiempo ¿no? para uno podría ser una pérdida de tiempo como hacerse un vestido en un año o dos años el problema es ¿qué tipo de 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 eticidad está contenido ahí? digamos en el caso este ¿qué tipo de dignidad está contenido ahí? y ¿qué hace erguir la existencia de otro modo ¿no? entonces bueno no solamente ¿cómo partir en la reflexión de los postrados en el suelo? sino ¿qué significa eso? ¿no? ¿qué significa eso? ¿qué significa para la reflexión? ¿qué significa para el desarrollo de un tipo de pensamiento? ¿para qué este no vuelva a suceder? pues porque Benjamin está en un contexto en el cual el vencedor sigue venciendo sigue venciendo y en parte su suicidio tiene que ver con eso porque seguía venciendo y de modo impune es un poco lo que pasa con digamos lo que Donald Trump está haciendo no solo con su pueblo sino que sigue acosando vejando insultando este a China Rusia Venezuela Irán y bueno aquí en Bolivia estuvo metido detrás del golpe del modo más cínico así como dice este Elon Musk el dueño de los coches este eléctricos Tesla si estuvimos en el golpe y como se llama si hay que volver a golpearlo vamos a hacer y va a estar golpeando donde sea pero con el cinismo más cínico ¿no? y siempre hay gente que se presta a colaborar con estos y gente que sale dentro de los nuestros digamos lo más lo más triste estaba viendo cómo es que esta mañana una señora debe tener sus 50 60 años ¿no? o sea ya de la tercera edad ¿no? este indígena campesino en la calle le estaba increpando a un indígena que se se puso del lado del golpe y que siempre estuvo conspirando contra el gobierno del Evo pero este bueno tú puedes estar en contra ¿no? no hay ningún problema digamos puedes no estar de acuerdo con el del AMLO por decir esa es una cosa y otra cosa es diciendo que eres indígena o de los pueblos originarios o sino marxista o sino filósofo de la liberación etcétera etcétera o de colonial apoyas digamos un golpe de estado en México o una invasión norteamericana en México eso es otra cosa ¿no? esta señora a este este a este indígena lo estaba increpando pero feo 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 y porque hay gente es lo peor gente de entre los nuestros que se ponen al servicio del sistema de dominio sigo y como es costumbre en el desfilo triunfal llevan consigo el botín al que se da el nombre de bienes culturales por ello es que fíjense y hasta pasa con muchos hijos o hijas de grandes líderes de izquierda o luchadores pero en general la gente de de la burguesía o los hijitos digamos de las de las burguesías cuando se ponen a estudiar una carrera o una disciplina o dicen tener tal o cual tipo de vocación se dedican a alguna disciplina cultural que el teatro el cine o como se llama el ballet la música clásica o sea los bienes culturales pues no donde donde esto donde la lucha por quienes pisotean o son pisoteados o no prácticamente ya no se ve ya no aparece no se dedican al teatro otro tipo otro tipo de 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 preocupaciones en vez de bueno que hizo el chef pues bueno estudió medicina se dio cuenta que el problema era mucho más agudo mucho más complejo y entonces digamos cambió digamos de la disciplina por decir científica a la a la política en sentido estricto y en este caso digamos esta es revolucionaria no pues también es algo similar en el ámbito de la filosofía no bueno entonces que 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 ramos que disciplina que campo uno va a trabajar en esta línea de trabajo o en esta forma de trabajo para desarrollar campos a partir de los cuales se pueda no solamente entender comprender la realidad sino vivir la realidad de otro modo ¿no? y ojo hasta las con algunos compañeros ¿qué pasó? se le cerró el micrófono pero ya está es un poco lo que pasa con los compañeros este algunos compañeros en Venezuela muy preocupados en la estética ¿no? que están trabajando con nosotros pero es para darle la vuelta no para subirse al caso sino para darle la vuelta a la estética ¿no? y ojo si inmediatamente aparecen los interlocutores contra los que hay que desarrollar el argumento y a su vez hay que ir más allá y algunos de ellos son bien de los nuestros ojo ¿no? sigo estos deberán contar con que tienen en el materialista histórico profesor creo que otra vez se apagó su micrófono perdón es que tengo dificultad de moverme entonces estoy ahora está encendido ¿no? sí doctor ya está bien hay que aprender a tomar distancia de los bienes culturales que ha producido el capitalismo y la modernidad ¿no? aprender a tomar distancia quiere decir por un lado no me subo sobre el caso de él por otro lado tampoco lo niego de modo nihilista sino que tomo distancia para no tragármelo de modo ingenuo el caso de Marx respecto a la economía política clásica es el más relevante ¿no? él no desecha de un plumazo la economía política clásica en este caso digamos voy a poner como ejemplo la obra de Adam como varias veces he dicho cuando hemos hablado un poquito de su biografía él se anoticia de la pertinencia de la reflexión económica con Engels cuando Engels le presenta su bosquejo o su librito crítica de la economía política clásica ¿no? es un es un es un folleto ¿no? este por eso es que el primer libro que publica Marx de economía se llama Contribución a la crítica de la economía política porque el primero ha publicado Engels entonces con Engels él se entera de la problemática contenida de la economía política clásica y estando en Francia se pone a leer cualquier cantidad de libros al respecto y supuestamente este eso pasa más o menos entre el 44 y el 49 50 ya digamos cinco años que Marx así devora digamos la literatura relativa a la economía después se va a como se llama Inglaterra y él tranquilamente pudo haber dicho como mucho más ah sí yo yo ya los conozco los economistas clásicos o los fisiócritos y demás no él vuelve él vuelve a la obra pero vuelve a la obra en profundidad pero no se sube al carro toma distancia de él ¿no? esto es lo que dice aquí Benjamin en el sentido de que hay que tomar una distancia es similar a lo que dice ojo estoy diciendo similar no estoy diciendo lo mismo a lo que dice Husserl dice respecto a las certidumbres que uno tiene para poder ir más allá de ellas o del conocimiento tradicional estándar hay que poner las certidumbres en suspensión a eso le llama epogé ¿no? entonces para el sistema de dominio aparecen como verdades ¿no? yo los tomo como verdades del sistema de dominio pero no verdades en sí mismo o como conocimiento en sí mismo ¿no? entonces uno toma distancia hay que saber tomar distancia esto es por un lado hay que conocerlo hay que conocerlo en profundidad pero hay que saber tomar distancia sigo estoy en la página 311 311 ya que los bienes culturales que éste abarca con la mirada eso tiene que ver con la imagen tienen todos y cada uno un origen que no podrá considerar sin horror entonces muchas descripciones que de las formas de producción capitalista en sentido cito hace Adam Smith y los economistas de su tiempo Marx las comenta con horror y los economistas como algo normal y natural ¿no? algunas veces ha puesto el siguiente ejemplo ¿no? en 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 Brasil cuando en Brasil hubo ¿cómo se llama? esclavismo durante mucho tiempo entonces vi una escena en no se acuerda si fue una película o una telenovela este los patrones reciben de Europa en en un cargamento nuevo herramientas para torturar con manual con todo eso ¿no? entonces uno de los esclavos que le dice a la dueña de la plantación señora le dice mi ama le dice ha llegado todo esto por el correo le dice ¿ah sí? ¿qué es? le dice es pues este son instrumentos para torturar a los negros le dice a ver este desarmalo quiero ver le dice y lo desarma bueno el negro el esclavo este agarra el manual y siguiendo se dice pero habría que 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 poner un negro a ver este llama a cualquier negro a ver tú a cualquier negro yo lo llamo ponte ahí y le hace poner ¿no? entonces dice que hay que hacer esto dice que hay que apretar este tornillo acá dice que hay que jalar esta palanca acá y el negro y el negro está gritando ay ay así para 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 torturar pues ¿no? y están apretando por aquí por allá para ver cómo funciona la maquinaria y de pronto se muere el negro ¿no? torturado se muere se lo torturan sin haber querido torturarlo solamente querían comprobar cómo funcionaba la maquinaria ¿no? nada más entonces le dice mi ama se murió el negro ay que pena pues este sácalo este pero ya sabemos cómo funciona ¿no? o sea no hay nada de horror no hay nada de tristeza es normal y para el modo como digamos es un poco lo que lo que decía de este Mosk de este Elon Musk ¿no? es posible que él sepa cuántos muertos y cuántos heridos y cuántos presos ha habido producto del golpe de estado acá en Bolivia pero de ello digamos no se autoriza en absoluto digo es normal es más si hay que volver a hacerlo lo van a hacer o sea no tienen ningún problema ¿no? cuando el materialista histórico observa estos bienes culturales ¿no? con la mirada todos y cada uno abarca un origen que no podrá considerar sin odor está contenido eso y cuando uno conoce la historia inmediatamente ve el contenido de de todo eso aparece el 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 en que el hambre ¿no? la economía burguesa es como un gran limpiador de sangre humana ¿no? o sea todo su sistema de argumentación sirve para hacer desaparecer toda la sangre que está contenida en toda la producción de los bienes que produce el capital y en este caso la modernidad doctor perdón ¿podría repetir esa frase última que dijo por favor? ¿cuál frase última que dije? la de la sangre la de la sangre humana ¿qué dije de la sangre humana? estoy bien concentrado yo en el tema dijo que era un gran sistema de limpieza de la sangre humana ah ya Hinkielamer dice Hinkielamer dice y no una vez lo dice varias veces la ciencia económica burguesa sirve para limpiar de sangre humana todo lo que ella produce y hacerla parecer blanquita pues o sea sin sangre o sea estéticamente bella ¿no? o sea como si detrás de la producción de todo producto o bien capitalista no hubiese explotación ni de la Pachamama ni del trabajo humano eso dice pues en este caso cuando está diciendo Benjamin de que cuando uno mira todos estos productos que aquí se llaman bienes culturales desde el punto de vista del material histórico que no ve a la realidad como un este como un mero espectador sino que estando comprometido toma distancia de ella dice no podrá contemplarlo si no es con horror a mí y a nadie me puede contar flores de los bienes culturales de la modernidad o de Europa Estados Unidos porque he leído tantas historias de horror o van mostrando históricamente no sé si ustedes han leído por ejemplo la otra historia de Estados Unidos es un norteamericano que escribe va mostrando bueno como desde el principio Estados Unidos es la constitución de una forma de vida asesina ladrona como se llama violadora así feo así vamos así como desde que llegan lo primero que hacen es eliminar indios pero o sea no sé o puedo decir no no se enorgullecen se managlorian es un poco lo que los cuncus clan hacían colgando quemando negros después de que se había abolido la esclavitud y eso prácticamente hasta la década del 50 del siglo 20 no entonces entonces el materialista histórico cuando lo quieren pintar bonito Estados Unidos lo primero que tiene que sentir es horror de todo esto que está contenido en la historia de este país lo mismo con Canadá el tipo que admira no estuve en Nueva York estuve en Manhattan estuve así tomando no no ese es el tipo que está sobre está bien asentado digamos sobre el punto de vista sobre la forma de este la forma de existencia que ha producido el dominador el tipo que siente admirador perdón el tipo que siente admiración por el dominador o por la que ha hecho el dominador por lo que es capaz de hacer el dominador wow este país que gran no no sé si se entiende el el ejemplo que estoy poniendo sigo deben su existencia no sólo al esfuerzo de los grandes genios que los han creado sino también a la servidumbre anónima de sus contemporáneos y es muchísimo más la servidumbre que los grandes genios no y inmediatamente aparece esta cita que mucha gente la cita mucha hasta gente que admira profundamente la cultura burguesa moderna europea occidental dice jamás se da un documento de cultura sin que lo sea también de barbarie pero acá podríamos decir que el 99.99% de los documentos de cultura de la modernidad son de barbarie y lo peor es cuando miramos eso queremos eso buscamos eso si no digamos yéndonos allá buscamos eso acá digamos que sería el problema de lo de colonia buscamos eso acá el otro día platicando aquí con unos compañeros estaba recordando como que como unos cuatro o cinco años más o menos me invitaron de una revista los organizadores de una revista argentina para que publiquen mis textos de coloniales porque querían constituirse en algo así como la vanguardia de la reflexión de colonial en lengua hispana y que creo que lo estaba coordinando miñolo entonces me dice lo invitamos para que publique con nosotros le dice si como no y les envío un texto mío que era como de treinta páginas entonces inmediatamente me responden y me dicen mire que nos interesa está bien su texto pero queremos que lo corte que lo recorte a veinte páginas y que sus citas sean de tal forma con cual con tal o cual tipo de formato con tal tipo de tamaño de letra tienen que ser tal tipo de fuente y además tienen que escribir dos abstracts uno en inglés y otro en español este para cumplir con todas las formalizaciones o con los requerimientos de las producciones intelectuales en Europa o Estados Unidos quieren dedicarse a pensamientos de colonia pero lo primero que quieren hacer es cumplir con los estándares del pensamiento colonial o de la forma como el pensamiento colonial o colonizante o colonizador como se llama desarrollan y eso es para literal para desarrollo de pensamiento pero dije no es recortar ese artículo yo no voy a recortar lo que es ese que es de eso es doyar todavía y ahí se quedó y como él mismo no está libre de barbarie tampoco lo está el proceso de transmisión por el que ha pasado de unas manos a otras y esto pasa especialmente con los comentadores de los comentadores de los comentadores ¿no? o dicho en el lenguaje de Habermas con quienes hacen informes bibliográficos quienes hacen informes bibliográficos son aquella gente que por decir digamos el pensamiento de colonial en América Latina ¿no? o los desafíos del pensamiento de colonial en América Latina entonces lo primero que hace es agarrar unos articulitos ¿no? los lee y en función de eso escribe algo es un informe bibliográfico pues tales cuales hay transcorrientes piensan esto dicen esto son sus hipótesis son sus líneas de trabajo son ¿no? entonces este no se libra de la barbarie contenida o de la superficialidad contenida en algunos textos que pueden estar digamos intentando ponerse en el punto de vista de los que están postrados en el suelo o yacen postrados en el suelo ¿no? la forma de trabajo de la intelectualidad actual contemporánea está burocratizada de tal modo les pongo un ejemplo a propósito de esto de la pandemia ¿no? que han empezado a salir cualquier cantidad de datos pero es un ejemplo antes el tipo de formación de los médicos era una formación digamos bastante ética en el en el sentido de que no solamente sentía empatía con el paciente sino que tenía una formación creo que le llamaban semiología o semiética a la materia en la cual a partir de este el diálogo o la observación con el este enfermo el médico pudiera diagnosticar la enfermedad del del enfermo ¿no? el resultado era el siguiente y esto a mí me tocó vivirlo mediados de los 70 les cuento los uno iban del médico ¿no? enfermo estaba con el médico digamos una hora el médico le preguntaba a uno todo ¿no? y lo observaba le analizaba cosas todos tomaba el pulpo bueno al final de la consulta el médico le decía a uno usted está enfermo de tal cosa ¿no? y esta es la medicina le daba a uno las recetas ¿no? y uno se iba compraba la medicina y se curaba ¿no? bueno pasan las décadas ¿no? y el tipo de formación del médico cambia ahora cuando uno va al médico y estoy hablando de la década del 90 ¿no? uno va en el médico ¿no? y no va cualquier médico uno va un buen médico pues es que cobran 500 800 pesos la consulta entonces el médico le pregunta a uno ¿qué tiene? entonces uno dice tengo tal cosa tal tal me duele aquí me duele allá entonces lo primero que hace el médico dice mire vaya a hacerse hacer esta cantidad de estudios ¿no? mínimo 5, 6, 7, 8, 10 estudios a mí me he hecho a veces hasta 20 estudios y vuelve en cuanto tenga los estudios o sea que el médico es incapaz de diagnosticar que uno tiene entonces no, no es que necesito los estudios entonces uno va al laboratorio ¿no? y hace los estudios y es cualquier cantidad de dinero bueno uno vuelve con los estudios y el médico a uno le dice mire según los estudios parece que usted tiene tal cosa ¿no? tal enfermedad ¿no? entonces el médico le dice mire entonces le voy a recetar estas medicinas ahora y me vuelve dentro de 15 días para ver si le ha caído bien o no estas medicinas porque si no le ha caído bien entonces le vamos a cambiar por otro y si no le ha caído bien le vamos a cambiar por otro y hasta mientras son 4, 5, 5 consultas etcétera etcétera y al final bueno ¿para qué estuvo el médico? pues ¿qué quiere decir? esas materias relativas a la ética y a la semiología las quitaron ¿para qué? para convertirlos a los médicos en administradores ¿no? de el tipo de conocimiento que ahora producen no solamente las farmacéuticas sino las empresas que se dedican a producir este tipo de instrumental ahí para hacer análisis estudios todo tipo de conocimientos entonces siguen protocolos nada más no saben de qué está contenido una medicina no saben qué ha curado qué no ha curado cómo ha curado por qué ha curado no saben ya no saben solamente administrar un tipo de protocolo que este les llega de las grandes farmacéuticas y de las grandes industrias de la producción de como se llama este este instrumental para este para la medicina y es lo que ha entrado ahora en crisis ha colapsado este totalmente los tales así que ahora bueno pues el médico herbolario de los pueblos originarios no inmediatamente a la primera tienes esto estas son las medicinas y es su cura por eso es que el conocimiento la forma de conocimiento el tipo el contenido del conocimiento inclusive moderno no no está libre de barbarie especialmente en el proceso de transmisión por eso retomar el núcleo el ámbito gracias al cual es posible un tipo de conocimiento que en este caso son los fundamentos por eso entró en crisis las materias de metafísica y ontología epistemología la ¿cómo se llama la han distorsionado de tal modo de que ahora aparece gracias a Foucault y compañías como un mero saber pero ya no es una reflexión relativa a los fundamentos gracias a los cuales está constituido un tipo de pensamiento y en el principio está siempre la reflexión ética ¿para qué uno va a conocer lo que va a conocer o para qué uno va a estudiar lo que va a estudiar cuál es el tipo de intencionalidad que está contenida no solamente en la obra en este caso digamos de Marx o de Adam Smith sino cuál es el tipo de intencionalidad que está contenido o presupuesto en uno cuando uno quiere asumir la localdisciplina ahora en el caso de los jóvenes a mí me ha pasado yo al principio estudié arquitectura porque era un joven inocente ingenuo respecto de la realidad que creía que en el campo de la arquitectura podía ser creador ese tipo de cosas bueno es normal ¿no? pero eso pasa pasa inmediatamente entonces uno tiene la la oportunidad y o la posibilidad de ser consciente de la intencionalidad con la cual hay elegido todo lo cual tipo de disciplina entonces puede cambiar el fundamento o si no cambiar de disciplina como fue este mi caso y el caso también de Marx él era abogado ¿no? tranquilamente pudo haber sido como aquí mucha gente no son abogados son abogánsters ¿no? tranquilamente digamos para quedar bien con su su novia que era una noble ¿no? y él digamos clase media burguesía Pequebur lo que le decían en cambio su la que fue su esposa era la nobleza nobleza ¿no? entonces lo ideal sería hacer eso antes de ingresar a la licenciatura durante el bachillerato hacer esta toma de conciencia pero bueno para quienes no han tenido esa posibilidad la licenciatura debería ser el lugar ideal en el cual hacer estas reflexiones relativas a la toma de conciencia ética respecto del y tenerlo tan claro de tal modo de que de que esa intencionalidad ética ese compromiso ético guíe desde el principio todo el tipo de producción que uno va a tener pues cuando uno tiene ese tipo de compromiso lo que se deduce es el compromiso con un problema con un gran tema a ser pensado entonces constituye a todos los filósofos o pensadores en colegas en cuates con los cuales uno puede pensar lo que quiere pensar cuando sucede eso el resultado de su producción es un pensamiento nuevo ¿no? se nota en el contenido se nota en el contenido que si se nota en lo que está presupuesto eso esos son los que quedan esos son los que tienen algo que decir en la historia el resto son meros comentadores que hacen informes bibliográficos ¿no? continúo por eso el materialista histórico se distancia de él en la medida de lo posible considera que es su cometido pasarle a la historia el cepillo a contrapelo esta última oración la han citado compañeros si ustedes no se imaginan pero la han entendido en principio el materialista histórico o el filósofo de la liberación o el pensador de colonial ¿no? lo primero que tiene que hacer es distanciarse primero del capitalismo y después de eso de la modernidad o sea de todos sus cultores de de sus grandes ideólogos de sus cientistas de sus filósofos para no caer entrampado al interior de su proceso de transmisión ¿no? entonces cuando Husserl en sus investigaciones lógicas dice para poder remontarnos más allá del hecho en tanto que he hecho o del acontecer en tanto que que acontecer lo primero que hay que hacer es poner las propias certidumbres en suspensión es la la no puedo dar nada por supuesto eso es lo que hace todo gran pensador y lo que veo hasta en tesis doctorales de alumnos un montón de cosas las dan por presupuestos las dan por presupuestos o sea no 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 se atreven a tomar distancia de aquello que están asumiendo y muchas cosas parecen bonitas en principio interesantes digamos los grandes pensamientos de dominio empiezan con con buenas ideas por ejemplo la sociedad abierta y sus enemigos el de el de popper por ejemplo cuando empieza no dice no hombre o dice pues está muy bien o si no está la constitución con la cual surge eeuu dicen en principio el ser humano todo ser humano la afirmación del ser humano todo ser humano tiene tiene como se llama el derecho a que se les reconozca sus derechos o sea empiezan bien el problema es siempre que deducen de eso como el caso de Locke ¿no? esto lo muestra Jinkiel Amel pero de modos muy contundentes a partir de que el ser humano es libre por naturaleza deduce la esclavitud evidentemente no de todo ser humano ¿no? pero deduce la esclavitud lo primero que hay que hacer es tomar distancia ¿no? especialmente de digamos de las tesis o las corrientes o los autores que están en boga y que todo el mundo lo está comentando lo peor que uno puede hacer es pensar a partir de los pensadores o conscientes que están de modos lo peor la última oración cuando dice considera el materialista histórico que es su cometido pasarle a la historia el cepillo a contrapelo o sea no leerla ya en el sentido en el cual lee digamos la modernidad o el sistema de dominio a la historia sino en sentido contrario a contrapelo y ahí encontramos un hombre no sé si alguna vez han cepillado yo a propósito a propósito de cómo se llama la historia de benjamín hice eso evidentemente no con un caballo porque no tuve acceso a un caballo yo creo que ha sido una una mula no entonces este agarrado y le cepillo un contrapelo y no uno ve cosas que bueno una apariencia no se ve y hasta cosas feas no usar más que a veces tienen granos tipo gaspa así feo 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 lo primero que uno tiene que hacer es bueno ir en sentido contrario es un poco lo que bueno en el caso de el capital también en los grondres no cuando leíamos Marx también leíamos Marx a contrapelo no pero ya no en el sentido de que cómo se llama de que Marx sea o no un pensador de la dominación no 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 en ese sentido sino de que bueno Marx va mostrando que es de un modo lógico por eso insistimos mucho en el tipo de lecturas perdón el tipo de redacciones que Marx hace del capital ¿no? nunca de buenas a primeras él cree que ya ha encontrado la forma definitiva de su disposición no él va ensayando varias formas de exposición ¿no? de tal modo de que lógicamente aparezca de modo coherente no es la misma lógica de la dominación o la modernidad sino que aquí el problema tiene su propia lógica y esa lógica él tiene que ser capaz de exponer ¿no? bueno ¿cuál es esa lógica? es mostrar cómo el capitalismo produce su propio tipo de salida o sea cómo una subjetividad produce un tipo de objetividad en este caso la subjetividad moderna o la subjetividad burguesa mejor dicho cómo produce la salida burguesa que es la sociedad moderna ¿no? es el capitalismo ¿no? pero mostrando eso cuando uno se pilla contra pelo la obra va mostrando en la medida de bueno uno puede ver cómo es que en la medida en que Marx muestra cómo es que el capitalista o el burgués construye el capitalismo uno puede ver cómo el capitalista o el burgués va destruyendo lo que no es capitalista o burgués entonces en esa medida hemos podido ver cómo es que podemos reconstruir lo que está destruyendo el capitalismo el burgués y la modernidad ¿no? ahora esa misma lectura ahora le vamos a hacer a los tres tomos del capital ¿no? o sea inclusive con los propios podemos hacer digamos una lectura contra pelo pero ya no es en el mismo sentido pero esto se puede lograr esto se puede no solamente entender sino desarrollar cuando uno entiende lo que está contenido en lo que está diciendo Benjamin lo que significa pasarle a la historia el cepillo contra pelo en todas las reflexiones epistemológicas que este servidor ha hecho está haciendo estoy metido en esto más o menos desde el 83 ¿no? qué significa la reflexión epistemológica y paradójicamente es el primer libro que he escrito sobre epistemología pero nunca bueno sí sí se publicó pero en forma de revista que sea y lo y lo es de hecho estoy diciendo pero hasta ahora nunca lo he publicado entonces este es algo que sigo trabajando ¿no? lo que he observado es lo siguiente en el caso de los críticos ¿no? hay más o menos dos vías dos formas de llegada a la epistemología la una es a través de la teoría y la otra es a través de la política ¿no? a través de la teoría quiere decir lo siguiente ojo entre la teoría y la epistemología está la política de por medio pero eso es central en el primer caso digamos que tranquilamente podría ser el fenómeno de la filosofía de la liberación toda la generación de Düssel ¿no? son gente formada en un tipo de tradición ¿no? fundamentalmente digamos Heidegger la fenomenología juzerliana o si no este levinasiana ¿no? están formados en un tipo de tradición filosófica ¿no? están en la teoría entonces cuando desde ahí se enfrentan a la realidad política ¿no? se dan cuenta de que no hay una correlación ¿no? que hay mucha distancia entre lo que está contenido en la teoría y lo que está apareciendo en la realidad por ese motivo por ese desajuste digamos entre lo que dice la teoría vas a poner me estoy inventando eso es un ejemplo ridículo pero bueno para que se entienda ¿no? yo parto yo parto de una teoría que dice que el ser humano es lo mejor es lo más bueno por naturaleza es amoroso es solidario y es el ser humano es racional por naturaleza ético es estético todo eso y que lindo ¿no? que bello que voy a la realidad y es totalmente lo contrario ¿no? está digamos lleno de puros Donald Trump o este Bolsonaro o Pinochet o Hitler dijo ahora ¿no? entonces cuando me encuentro con esa situación en la cual no hay correspondencia entre lo que dice la teoría y lo que aparece en la realidad y digo que soy pensador y estoy comprometido con la realidad entonces me pongo a revisar en qué medida la teoría de la cual el partido está o no bien ¿si se entiende el ejemplo? compañeros me pongo a revisar los contenidos contenidos en los conceptos cuando me pongo a revisar los contenidos contenidos en los conceptos estoy revisando el modo cómo es que ellos han sido constituidos teóricas y culturalmente hablando es decir qué tipo de problemas están contenidos en esos conceptos de tal modo que han procedido o devenido en ese tipo de formalización ahí es donde me doy cuenta digamos las grandes metiduras de pata de quienes han formulado ese tipo de ideas y teorías entonces de haber sido bien fuseliano bien heideggeriano bien levinasiano dejo de ser eso abandono eso y me pongo a elaborar otro tipo de teorías en las cuales no el ser humano por otro lado no es bueno también hay seres humanos malos perversos etc etc y entonces empiezo a producir otro tipo de cosas porque me estoy enfrentando a una salida que tiene poco nada que ver con la teoría esa es una forma de llegar a la epistemología y entonces si se dan cuenta haciendo epistemología o sea poniéndome a revisar que es aquello que está presupuesto como contenido en las teorías en los conceptos en las categorías puedo empezar a formular mi propio pensamiento y decir que decía esto de ser humano pero no había sido así sino que es así ¿por qué? por esto por esto porque en otro tiempo está pasando esto después de la segunda guerra mundial después de los golpes de estado etc etc ¿no? el segundo caso que es el de este servidor ¿no? es el caso de que dice Hugo Semelman es el Eminem el que el que uno llega a la epistemología por la política o sea directamente uno está metido en la política uno no está metido en la teoría uno está metido en la política entonces esa política está fundada en un tipo de visión de la realidad en la política en la cual este servidor estaba subsumido era este tipo de política que decía de que después de una convulsión social lo que sigue es una revolución ¿list? una revolución de corte socialista si es que la convulsión social es obrera proletaria etc etc está metido en eso y de pronto cuando cuando acontece la gran convulsión no se da la revolución socialista se da una dictadura de corte fascista entonces toda la visión de la realidad contenida en la política y la práctica política misma entra en crisis y cuando uno quiere entender esto entonces se abre a la epistemología es decir a ver a ver a ver la gente ha hecho malas cosas no porque tenía malas intenciones digamos por decir digamos los que querían hacer el socialismo los que querían producir la revolución ninguno de ellos ha dicho bueno vamos a hacer esta convulsión social para producir una dictadura fascista no ninguno todos querían la revolución socialista pero lo que adivino fue exactamente lo contrario ahora por qué entonces se empiezan a cuestionar la práctica política y vía práctica política empiezan a cuestionar los conceptos y categorías contenidas en la práctica política que a su vez están fundados en el tipo de teoría que presupone este tipo de visión de la realidad que hace posible el uso de tal o cual tipo de concepto y de categoría y entonces uno deviene en una reflexión epistemológica que le abre a otro tipo de reflexión teórica y entonces lo que se deduce es algo nuevo entonces hay dos formas de llegar a la reflexión epistemológica ahora qué estoy diciendo de la reflexión epistemológica estoy diciendo que la epistemología es esta disciplina con contenido político no estoy diciendo por motivos políticos solamente sino con contenido político que se pone a revisar críticamente los presupuestos contenidos en los conceptos y categorías que conforman un corpus teórico con el cual es posible una teoría que afirma algo respecto de lo que sea la realidad ¿no? porque si no hago estas reflexiones epistemológicas todo uso de cualquier tipo de teoría aunque diga que sea crítica es el uso de esta teoría es o ingenuo o acrítico ¿no? entonces si supuestamente estamos en una perspectiva crítica no es el uso que nosotros hacemos de los conceptos y categorías o de teorías por más críticas que sean no puede ser ni ingenuo ni acrítico entonces yo tengo que revisar de dónde procede entonces todos los conceptos que ha desarrollado el marxismo del siglo XX proceden de Europa listo así de simple de esa matriz cultural de ese tiempo histórico de ese tipo de problemas a los cuales se enfrentaba no solamente el proletariado europeo sino Europa como núcleo cultural económico histórico parten de ahí listo ese es el contenido listo ¿puedo aprender de eso? sí pero ahí está contenido todos los problemas siglo XX no así de simple o sea es una respuesta inmediata que como receta se puede utilizar para América Latina no y la reflexión epistemológica es la que dice eso ¿no? si esto es así la reflexión epistemológica en sentido radical nos conduce a que para poder entender lo que sea nuestro presente no me sirve a priori ninguna teoría elaborada y producida por la modernidad europeo occidental ¿qué tal? esto es radical esto es fuerte lo que estoy diciendo a priori no nos sirve tenemos que pensar tenemos que ponernos a pensar teorías conceptos categorías en cuyos contenidos estén contenidos nuestros problemas o los problemas que estamos enfrentando hoy ahora en este presente y para ello tenemos que hacer lecturas a contrapelo no solamente de la historia sino también del tipo de teorías o autores con quienes estamos dialogando y con quienes entablamos tal o cual tipo de discusión para poder ir más allá pregunta en la facultad de filosofía y letras de la UNAM que es una de las facultades de filosofía más importantes en lengua hispana ¿existe una cátedra de epistemología en este sentido? pregunte estoy preguntando y no es un curso de epistemología pero un curso de esta naturaleza implica este tipo de reflexión y es un poco lo que estoy mostrando en Benjamin cuando Benjamin dice ¿no? necesitan por el tipo de problemática que estamos enfrentando necesitamos otra visión de la historia otra concepción de historia otra noción de tiempo histórico etcétera está diciendo eso porque él se da cuenta de que la concepción que de historia se está manejando en su tiempo no sirve para entender el tipo de problemas a los cuales se está enfrentando pregunta ¿en qué curso o seminario de problemas de filosofía de la historia contemporánea están tocando este tema? para poder entender este presente histórico esta coyuntura histórica necesitamos otra concepción de la historia esto es otra concepción de tiempo o de temporalidad ¿no? la noción de tiempo mesiánico es una respuesta benjaminiana al problema cuando nosotros nos preguntamos ¿es la respuesta nuestra? no sin embargo es una respuesta con la cual nosotros podríamos dialogar para poder construir un concepto acorde a nuestro propio bueno en parte sí pero detrás de lo que dice hay nombre cualquier cantidad de ¿cómo puedo decir? no solo te la que cortar sino o sea no es tan simple como aparece en la afirmación ¿no? en parte es así sí pero lo que está presupuesto en eso es un es como cuando mucha gente dice ¿no? este la modernidad es una secularización del pensamiento judeo cristiano pues sí pero ¿qué quiere decir eso? no yo creo que bueno hasta ahora yo no he leído un libro que es posible que haya pero hasta ahora yo no he leído un libro que aclare eso que significa que la modernidad es una secularización judeo cristiana ¿no? o sea hay temas que supuestamente han sido aclarados por decir pero que no están nada aclarados todavía y sobre los cuales hay que volver porque la modernidad por el tipo de ritmo de velocidad que cada vez acelera más el capital es partir de presupuestos de presupuestos de presupuestos y así sucesivamente o sea parte mucho o presupone mucho muchos muchas suposiciones muchos supuestos ¿no? y nunca los aclara en parte porque este por la velocidad vertiginosa de la vida porque hay que ir a las cosas en concreto y de frente y en parte porque ya ha perdido la capacidad de desmontarse a este tipo de complejidades ¿no? o sea digamos una metáfora de eso sería la razón perezosa ¿no? la modernidad es una razón perezosa o sea lo quiere todo ya bien digerido ¿no? y quienes digamos quieren ilustrarse un poquito más pues van a las revistas ¿no? y ahora digamos en internet ¿no? por ahí digamos vamos a suponer de que bueno y esto lo he visto ¿no? bueno está en el caso nuestro ¿no? vamos a suponer que hay mil alumnos interesados en la obra de Benjamin ¿no? y hay un curso como el nuestro digamos de 20 videos por decir ¿no? pero paralelamente hay otros más cortos y hay uno Benjamin en 15 minutos pues 999 se van al Benjamin en 15 minutos ¿no? así como se van a la filosofía de la liberación en 15 minutos o a Marx en 30 minutos ¿no? y ven eso y creen que ya saben ¿no? entonces en este tipo de problemas hay que tener no solamente mucha paciencia sino mucha tenacidad para saber perseguir lo que está contenido en un problema o una teoría ¿no? hay que saber preguntar saber saber preguntar en parte quiere decir saber mantenerse en el interior de la pregunta saber mantenerse en el interior de la pregunta quiere decir saber persistir en el sentido de lo preguntado qué sé yo 10, 20, 30 años a veces más ¿no? y eso digamos ya no es normal el problema aquí es ahora de dónde tomamos esa energía y en parte bueno qué quiere decir energía pues ¿no? este y ese es un temón un nombre estoy debatiéndome existencialmente con ese tema ¿no? y no es de ahorita digamos ¿no? ¿de dónde tomamos esa energía ahora? ¿no? bueno compañeros entonces cerramos la clase y nos vemos el siguiente miércoles hasta luego